General de la Aviación Civil, Roberto Yerovín, informó que de cuatro a cinco meses durará la investigación a propósito de este tema para determinar las causas del accidente de la avioneta ocurrida este martes en la provincia de Pastaza, en el que fallecieron lamentablemente cinco personas. Además señaló que la compañía aérea a la que pertenecía la aeronave estará suspendida en sus operaciones. La dirección de aviación civil ha iniciado con su junta investigadora el trabajo para llegar a las causas que provocaron que una avioneta Cessna 206 cayera a tierra pocos momentos después de despegar del aeropuerto de Sarayacu, pero esto demorará algunos meses. Cuatro o cinco meses porque nosotros tenemos que hacer una investigación bien exhaustiva y muchas veces los motores, como no tenemos cómo chequearlos aquí, tenemos que mandarlos a los Estados Unidos. El director de la DAC confirma que la aeronave cumplía las condiciones y permisos para volar, sin embargo de aquello a Eroschurco, compañía dueña del Cessna fue suspendida temporalmente de operar, pues este sería su segundo accidente en menos de un mes. Hasta hacer una verificación a la compañía, sus manuales de mantenimiento, sus manuales de operaciones. En el siniestro fallecieron cinco personas y otras dos resultaron heridas, ante lo que se informó que la compañía deberá cubrir los gastos suscitados por la tragedia. La compañía tiene al día el seguro para accidentes de todos los pasajeros y igual que para los heridos. El bimotor accidentado se dirigía hacia la localidad de Shell con pasajeros que tenían el objetivo de retornar a Quito después de una cobertura periodística. Uno de ellos, el joven cronista gráfico Paul Navarrete, quien lamentablemente perdió la vida. Hoy quienes compartieron con él la profesión, sienten el vacío que deja. Se fue un soldado del ejército nuestro, o sea, de los cronistas gráficos. Recordarle siempre en las manifestaciones, en el estadio, aquí en la asamblea, en la presidencia, ¿dónde hemos estado? Tras el suceso, la DAC señala que ejerce control permanente sobre las compañías aéreas que funcionan en el territorio, pero también reconoce que algunas de estas no invierten en capacitación a sus pilotos. Aducen que no tienen suficiente dinero. Yo ya me he reunido con ellos y les he dicho que el pasajero está sobre el dinero. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.